Hay un dicho que dice, les salió el tiro por la culata y este es el caso de Alpha y Beta del desafío de bots. Así les fue en este ciclo que juraban que iban a ponerle todos los chalecos a Gamma y resulta que Gamma justo hizo el ciclo perfecto y les puso un chaleco ya a Byron de Beta, posiblemente el otro vaya para Alpha. Así que los participantes están súper arrepentidos, en especial Beta, de haber hecho esta alianza. O sea, dijeron entre burlas, ellos se reían, pero en el fondo obviamente se sentía muy mal, que eso no se sentió muy bien haber hecho esa alianza porque ya las consecuencias estaban castigados en playa baja y además con un chaleco. Lo cierto es que Gamma la supo hacer, dio toda en este ciclo, se ganó los 15 millones de pesos, va a poner dos chalecos y además de eso tuvo una fiesta muy importante, la que invitaron a Zifuentes y también invitaron a Ricky y eso les sirvió quizás para hablar un poco con ellos y que pues dejaran de hacer estas estrategias y que cada quien juegue su juego. Esto obviamente le da más confianza a Gamma para que vea que sí son capaces y además de eso, para que cada quien juegue su juego realmente como es, en individual, que no armen estas estrategias que al final, si no resultan como quieren, hacen el ridículo.